Bueno, ya veníamos hablando con esto hace un tiempo, trabajamos para ir, trabajaron los chicos, trabajaron los padres para ir, la organización muy buena, la atención también fue muy buena, Walter Cruz estuvo a disposición nuestra, y bueno, en la noche que nos tocó boxear, los chicos dejaron todo, ya lo habíamos mentalizado, sabíamos que íbamos a competir a otro nivel, no el nivel que hay acá en la zona, o también podría decirse en la provincia, allá se boxea cada semana, los chicos tienen de 35 a 40, 50 peleas, es muy difícil llegar, llegamos, dimos buen espectáculo, dejamos un buen nivel, y bueno, y la gente se vino contento. Bien, ¿para qué le sirve Aikon este título que logró, este título AMBAPA, en la categoría 56? ¿Le abre alguna puerta en la provincia de Buenos Aires, en la escuela de Walter Cruz, en algún otro torneo? Las puertas ya se abrieron, con el nivel que nosotros llevamos, allá quedaron muy sorprendidos, contentos, él ya es un campeón nacional, deja vacante ahora la zona de Buenos Aires, trae el cinturón para ponerlo a disposición de quien quiera combatir con él, para trabajar en la zona 8 y hacer el recorrido que se necesita con ese cinturón. Ojalá podamos nosotros competir mucho más seguido, lo ponemos ahora, nos vamos a poner a charlar con Luis, que es el profe de la escuela, yo estoy apoyándolo a él, pero necesitamos que ese cinturón tenga recorrido, que haya competencia para que el campeón, cuando se haga en Neuquén, el Super 8, puedan competir en muy buen nivel y que se haga un campeón nacional con nivel. ¿Qué posibilidades hay de que haya un festival acá en Esquera antes del fin de año? Bueno, yo no tengo muy en claro cómo se está manejando la gente que trabaja en la dirección de deporte, en este caso boxeo, no sé lo que tienen en cartelera o en agenda, pero estaría bueno que haya ahora dentro de poquito algún festival para poder verlo y que se luzca a Icon. Bien, gracias. Voy a descansar, un viaje larguísimo, ¿no? ¿Agueras salieron de las flores? Sí, un viaje larguísimo. También te quiero contar algo. También tuvimos posibilidad de ver a Glenda Higueras boxeando en un muy buen nivel también. Se trajo un empate y tuvimos la posibilidad de también que Dieguito García haya peleado el día viernes y el día sábado, teniendo también un buen espectáculo. Pero bueno, el nivel de allá es muy competitivo y nosotros dejamos un buen nivel también. Bueno, fueron derrotas, pero salimos a competir y traer buenas experiencias. Bueno, cuando hablábamos de Diego García, ¿se presentó el 25 de mayo en una localidad cercana ahí a las flores? Claro, también. Se presentó ahí a 150 kilómetros de las flores porque lo vieron y lo pidieron. Entonces fuimos, fuimos porque creíamos en él y sabemos que tenemos un buen nivel y están bien entrenados los chicos.